El Plan de Ordenamiento Territorial fue socializado con empresarios que hacen parte de Pro Barranca Bermeja con el fin de que conocieran todo lo que comprende este proyecto para la ciudad. Una vez aprobados los asuntos ambientales de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial y en el contexto de la revisión que está haciendo el Consejo Territorial de Planeaciones seguimos socializando nuestro POT, esta vez con Pro Barranca. Todos los empresarios hoy presentes, muy atentos a todo lo que trae nuestro nuevo Plan de Ordenamiento en materia de modelo de ocupación de nuestro territorio, la nueva normatividad que regulará toda la actividad del sector industrial el sector de metal mecánico por ejemplo, el sector comercial, el sector agroindustrial. Los empresarios expusieron sus inquietudes frente al Plan de Ordenamiento Territorial para conocer de fondo ¿Cómo se está organizando empresarialmente Barranca Bermeja? Realmente para nosotros es demasiado importante básicamente por dos razones. La primera porque nuestra organización la componen los empresarios de la ciudad y para ellos es demasiado importante conocer de qué manera se está organizando nuestro distrito y así ubicar sus industrias, sus empresas. Y segundo porque desde la gestión que realizamos desde la organización en materia de promoción del distrito y atracción de inversión es fundamental saber en qué zonas específicas deben ubicarse las nuevas empresas que lleguen a Barranca Bermeja. Esta socialización se lleva a cabo dentro del contexto de análisis del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Consejo Territorial de Planeación.